Muy bien. Muchísimas gracias, Eusebio. Muchísimas gracias a todo el equipo de América Latina. Esta noche, pues me han invitado a estar aquí un ratito con ustedes. Me han informado que dispongo solo de 55 minutos y las personas que están acostumbradas a trabajar con un servidor de manera presencial ya podrán imaginar en qué problema me voy a meter. Pero, pues vamos a hacer un esfuerzo por cubrir este tema en ese espacio de minutos para ser puntual y por respeto a todos ustedes. Primero que nada, quiero hacer una remembranza que como seres humanos, pues todos seguramente tenemos una historia. Una historia en todo sentido, una historia de todos colores, de todos sabores. Y, pues sin duda que todos hemos tenido momentos complicados, momentos históricamente exitosos. En fin, solo quiero en esta ocasión hacer referencia a conceptos muy básicos. Para quienes me conocen y para los que no también, bueno, mi nombre es Óscar Hernández, nacido en Guadalajara, México. Y cuando han escuchado nuestra historia, normalmente la escuchan de 30 años para acá. Quiero compartir con ustedes esta noche un poquito de nuestra historia antes de los 30 años de los que seguido platicamos. De manera que ustedes puedan entender que somos simples seres humanos, no somos ni sábelo todo, ni todólogos, ni todopoderosos, ni cosa que se le parezca. Somos simples seres humanos. Que también tuvimos una infancia, una niñez, una adolescencia. Que también nos gustó mucho en aquellos años jugar fútbol, al igual que la mayoría de los latinos. Que también nos gustó muchísimo para aquellos tiempos. Jugar canicas. No sé si en el resto de América Latina se llama igual, pero en México son canicas. Nos gustó jugar mucho el trompo. Nos gustaba el trompo de mezquite. Y una vez que lo agarrábamos y apuntábamos al trompo que estaba en el suelo, y más cuando era de guayabo, nos encantaba partirlo en dos. Las canicas nos gustaba mucho, no solamente jugar de canicas. Llegó un momento en que nos enfadó porque teníamos cubetas de canicas. Más bien nos gustaba jugar como de a dinero. Y con eso, al paso del tiempo, vivimos experiencias que con ese dinerito de las canicas pudimos hacer algunas cosas. Ahí en casa de mi madre de aquellos tiempos. Un servidor es hijo de una familia de tres miembros. Somos tres hermanos. Yo soy el mayor. Y tengo una hermana menor, dos años menor que yo, y un hermano cinco años menor que yo. Nos criamos con mi madre porque a la edad que yo tenía, siete años, mi padre decidió irse. Y nos quedamos solos con ella. Ella trabajó en diversas actividades secretariales. Y gracias a Dios, ella nos sacó adelante a los tres. Así que, desde la edad de siete años, un servidor empezó con las labores de trabajo. En carpinterías. A los siete años también trabajamos en molinos. Sabemos hacer masa, sabemos hacer tortillas. Sabemos armar y desarmar los molinos, las máquinas, los gusanos. Picar la piedra para quitar el grano y para que el molino ejecute correctamente la labor de la masa. Tal vez sea por eso que nos encantan las tortillas hechas a mano, como ustedes bien lo saben, la mayoría. También, a los diez años, pues trabajamos ya en imprentas donde hacían de esas libretitas chiquitas, de esas que tiene uno en las tiendas de abarrotes para hacer notas, para hacer cuentas. Que tienen como un pegamento rojo por atrás y son desprendibles. Son como papel imprenta. Duramos años trabajando ahí a destajo. A los trece años ya andábamos en la carretera, o dicen en Sudamérica, en las vías. Ya estábamos manejando. Ya traíamos camionetas a los trece años con mercancía a bordo. Traíamos artículos de cocina, vajillas, baterías, ollas. Hoyas de aluminio, hoyas de peltre. Nos enseñamos a curar el aluminio, a curar el peltre porcelanizado para que no se descarapele. Y nos íbamos a vender a las rancherías muchísima vajilla. Y eso lo hacía yo en la época ya desde los trece años hasta los dieciséis años, o diecisiete. En las épocas de la preparatoria y parte de la secundaria. Así me sostuve los estudios vendiendo vajillas. Y con lo que vendía en la época de vacaciones era suficiente el ahorro para cursar los ciclos escolares. Llegó el momento en el que empezamos a vender portafolios, chamarras, fajos, bolsos, zapatos. Todo lo que era de piel. Nos hurtíamos mucho tanto en León, Guanajuato, como en Guadalajara, Jalisco. Porque en las dos ciudades hay mucho tema con la piel. Tanto en zapato de dama como en zapato de caballero. Chamarras, fajos, todo lo que sea de piel. Cuando llegamos al momento de la universidad, que es donde, gracias a Dios, tuve la fortuna de conocer a mi amada esposa, con quien ahora prácticamente tenemos pues todo lo que hoy somos, lo hemos caminado juntos. Y ahí en la universidad, nuestros primeros pininos fueron fabricar perfumes. Y obviamente los maletines los traía llenos de perfumes y traía un aroma pues de tutti frutti todos los días. Y todos los días más o menos fabricaba unos 20 perfumes, me los llevaba, los vendíamos y ya por la tarde ya no traía nada en el maletín. Llegábamos en la noche a casa, hacíamos más perfumes y mañana a venderlos. Y todos esos, podría decir yo que fueron los primeros artículos que empezamos a fabricar en nuestra historia de estudiantes. Todo esto siempre con un paso adelante, con una visión clara, con un entendimiento concreto de que llegaría el día, Dios mediante, de que tendríamos que estar fabricando algo a favor de la humanidad. En aquellos años no teníamos claridad qué era, pero sí sabíamos que al paso del tiempo con la ayuda divina nos íbamos a convertir en fabricantes. Ese fue el primer sueño, llegar a ser un fabricante. Al empezar la fabricación de los primeros artículos, pues naturalmente que empiezas totalmente, a veces me preguntan que si en cero y yo la respuesta que digo no es en cero, es bajo cero. Ya cuando llegué al cero era porque ya sentía como que respiraba, como cuando sacas la cara allá en el mar y después de estar allá sumergido, sacas la cara y empiezas a respirar. Eso llevó un proceso de años. Los primeros dos años de la fabricación fueron extremadamente difíciles porque las primeras inversiones que se hicieron para poder empezar a fabricar se hicieron mediante vender fórmulas. En aquella época yo ya desarrollaba productos y generamos 20 fórmulas para X laboratorios de aquellos años y con el pago de esas 20 fórmulas, la primera inversión fue comprar algunas máquinas y comprar algunas materias primas. No fue comprar un automóvil, el automóvil vino después. Toda esa época yo todavía, junto con mi esposa, nos movíamos en camiones, en urbanos. Caminábamos muchísimo para ahorrar pasaje. En lugar de tomar tres camiones, pues caminábamos distancias importantes y tomábamos dos para ahorrar. Llegó el momento, ya estoy hablando ya casados, en que nace nuestro primer hijo, Jonathan, que muchos de ustedes conocen. Y todavía con nuestro primer hijo andábamos en camiones. No teníamos automóvil, pero sí ya teníamos máquinas y ya teníamos materia prima para empezar a trabajar. Porque sabíamos que esas máquinas o esas materias primas, al paso del tiempo, nos iban a empezar a generar tal vez lo de una primera casita, que tampoco teníamos, o lo de un primer automóvil para movernos. Y era muy complicado con él porque era llenito, era de buen comer, era pesadito, y andábamos así en los camiones juntos. Y sin embargo, felices y con toda la claridad de lo que estaba por delante con el favor de Dios siempre. Llega el momento, cuando él tenía cinco años de edad, que se pudo comprar el primer automóvil y todavía no teníamos casa. En ese mismo momento, nace nuestra hija, Ashley. Ellos son, se llevan cinco años de diferencia. Cuando nace nuestra hija, a los pocos meses, ahí compramos el primer auto. Un auto, lo recuerdo con mucho cariño, marca Dodge, modelo, es un Dodge Dart, modelo 79. Totalmente, ya tenía, no sé, 20 años ya de uso, o veintitantos. Por supuesto que no era nuevo. Y sin embargo, era muy bueno, nos llevó por carretera a muchas partes. Y como a los seis meses pudimos comprar la primera casita, la cual después llegó el momento en el que se pudo, pudimos cambiar de casita y seguíamos con el avance de la fabricación, de la fabricación. Brincamos a una segunda casita y por temas financieros y por temas de aprendizaje, esa segunda casita la perdimos. Y entonces volvimos a empezar a rentar. Y no importa, el laboratorio ya continuaba, ya tenía, empezaba a tener clientes, ya empezaba a dar sus primeros frutos. Rápidamente empezaron a llegar maquiles muy importantes. Y bueno, llegó el momento en el que nuevamente empezamos y se adquieren otras propiedades. Y en fin, empieza ese proceso. Ese proceso de fabricar otras marcas duró 15 años. Llegamos a fabricar cerca de 500 productos diferentes para cerca de 100 clientes entre los diversos países. De esos 500 productos, seguramente muchos de esos productos, ustedes los llegaron a conocer o tal vez a comercializar. Sin decir marcas, tanto en redes de mercadeo como en el mercado tradicional. Algunos los llegaron a ver en televisión, otros los llegaron a ver en el mercado norteamericano. En fin. Aquí ya llevamos un proceso desde nuestra infancia a más los 15 años de fabricación. Pues hagan ustedes cuentas cuánto ya lleva esta historia. Que pues todas nuestras historias inician con el nacimiento. Sin embargo, pues hay historias que empiezan a marcar ciertos rumbos. Cuando se suscitan ciertos acontecimientos y el primer rumbo en mi vida o el primer acontecimiento fuerte que yo recuerdo, pues fue el abandono de mi padre que nos dejó. Y a la fecha, pues gracias a Dios, los conservo a los dos, porque a él lo veo por ahí como cada 15 días. Él es peluquero. Él me corta el pelo como cada dos semanas. Pero obviamente que no vive con nosotros, con mi madre. Él hizo otras familias. Llegó a tener prácticamente, después de nosotros, como otras tres o cuatro familias. Imaginen ustedes. Y nosotros siempre con mi madre. Y mi madre a la fecha, gracias a Dios, está con nosotros. El tiempo de las maquilas fue un tiempo muy acelerado y, sin embargo, de mucha visualización hacia que llegara el momento en que hubiera una marca propia y una comercializadora propia. Se presentan, como ya dije, en la universidad. Conozco a mi esposa. Tenemos dos hijos. Hoy los dos ya están casados. Ya somos abuelos. Ya tenemos su primer nietecito, varoncito, por parte de nuestra hija, de dos años y cuatro meses. Que precisamente nuestro nietecito nació un 9 de marzo del 2018 y Genoxidil nació un 9 de abril del 2018. Exactamente un mes después. Con la llegada de nuestro nietecito llegó Genoxidil después de más de un año de desarrollo. Sin embargo, regresándome un poquito a los 15 años de maquila, pues nos ubicamos en el año 2006 y ahí otro acontecimiento muy fuerte en nuestra vida personal que también marcó el rumbo hacia dejar las maquilas prácticamente al 80, 90 por ciento. Nomás nos quedamos con un 5 o un 10 de los clientes y empezamos a desarrollar la marca propia. En ese año tuvimos la fortuna de conocer al doctor Padilla y a Miguel de Santiago el mismo año. Y curiosamente esto porque en la infancia tal vez nos hubiéramos conocido y resultó que no. la mamá del doctor y mi madre todavía viven a dos cuadras de diferencia y nunca nos conocimos él y yo en la infancia ni en el fútbol. Y con Miguel de Santiago vive como a unas 10 cuadras y tampoco lo conocimos. Hasta el 2006 cuando empezó NBN este acontecimiento fuerte lo tuvimos en enero del 2006. en febrero o marzo conocimos al doctor más o menos en abril o mayo a Miguel y para julio del 2006 concretamente el 4 de julio arranca NBN México Nutrición y Bienestar Natural con 10 productos empezando a fabricar cantidades muy pequeñas tal vez unos 200 frascos por producto después de que en las maquilas fabricamos miles y miles y miles de frascos todos los días arranca NBN en el 2006 después viene el momento de la consolidación durante los los primeros dos años de la comercializadora también complicados ya para el 2010 ya estábamos establecidos en los Estados Unidos para el 2012 empezó la compra en línea para el 2015 empezó la compra en dólares todo en dólares incluido México y para el 2018 y reitero llega nuestro rentecito y llega Genoxidil al siguiente mes y de ahí para acá gran parte del historio ustedes la conocen conocen la expansión conocen siete países conocen ocho oficinas legalmente establecidas conocen pues tal vez algunos detalles de cómo se han ido constituyendo con grandes equipos y grandes seres humanos que se han ido incorporando en 2018 la llegada también de Marta Franco la llegada de Alfonso Aranda de Misael Díaz de Rafael Brito de Marta Llerenas marcaron también una un antes y un después sin olvidar que nuestros queridos fundadores coordinadores como Mari Loza como Ángel Gutmanda Goberto García Gladys May Guillermina Camacho Rebeca Flores Adaza de León Joel Sánchez Jorge Medina Virginia Pérez Lucina Portales Elisa Ponce todos ellos aguantaron las las bajas vacas flacas las caídas la levantada los tropezones entre 2006 y 2018 y hasta la fecha ellos tienen los 14 años de vida que tiene NBN son los mismos 14 años de vida que tenemos caminando juntos con estos grandes seres humanos leales y a prueba de todo al grado de que en algunas épocas también de dificultades financieras no solamente entregaron su vida su liderazgo y su todo todo su ser sino que incluso aportaron recursos para que la marca NBN continuara hoy estoy seguro que algunos de ustedes al paso del tiempo y Dios mediante todo lo que suceda pues estarán dispuestos a caminar juntos independientemente del nivel de abundancia o de recursos que haya porque el principal objetivo siempre seguirá siendo el ayudar a la gente hasta donde la mano nos alcance en diversas facetas de sus vidas en sus áreas y cuando en aquellas épocas el tema financiero se complicó pues naturalmente que algunas gentes se fueron y que maravilla eso porque te das cuenta con quien cuentas realmente y de que está hecho cada quien y te das cuenta si el tema de la atracción para estar aquí era el dinero o era realmente el ser humano y esas situaciones te permiten filtrar y diferenciar las características y los motivos del por qué está cada quien aquí y en este proceso también hemos tenido la fortuna de conocer a diversas personas que están acostumbradas a vivir los procesos que entienden claramente cómo funcionan las leyes de los procesos cosa muy diferente por cierto que entre la cultura de un latino como nosotros a un anglosajón o a un oriental ellos parece como que en la sangre llevan implícita la ley del proceso parece que entienden ya como por genética que nada va a suceder en poquito tiempo el latino como nosotros quiere sembrar hoy y cosechar ayer y si eso no sale la plantita lo que sembré hoy y lo quiero cosechar ayer y si eso no está bien le echo la culpa a alguien voy a renegar o voy a claudicar simplemente voy a abandonar como dicen voy a abandonar el barco porque al latino no le gusta el proceso le enfada le cansa lo detesta no sabe vivir con él yo espero dios mediante que esta generación que estamos cursando en esta época por primera vez en la historia de los latinos tengamos una gran gran familia una gran camada dirían en ciertos sectores del deporte generacional de personas latinas que entendamos y sepamos y estemos dispuestos a vivir por completo la ley del proceso una ley que cualquier japonés te puede decir que nada va a suceder antes de 5 años que nada va a suceder a los 10 años porque aquella plantita apenas empieza como que el tallito a sobrevivir tiene que llegar a echar raíces y hasta los 20 años va a dar fruto y hasta que dé fruto le voy a arrancar una pera una manzana a ese árbol el latino todavía no tiene fruta el árbol y bueno abandonó el tallito lo dejó de regar como aquel bambú japonés que ustedes conocen mucho esa historia y a veces dicen hasta de broma hasta en eso se mostró la sabiduría del creador de Dios ¿cómo? pues que la semilla del bambú la mandó a Japón y por eso se llama bambú japonés porque si la semilla la hubiera mandado acá a México acá a Colombia a Ecuador pues a lo mejor no conoceríamos el bambú porque aquí no vamos a pasarnos echándole agua a la tierrita 6 años porque va a venir otro que nos va a juzgar de loco y nos va a decir ¿a dónde le está usted echando agua? ¿está usted bien de la cabeza? no pierde su tiempo pero el japonés sí este le echa agüita a la tierra la caricia a la mima le dice piropos le canta le pone música y a los 6 años ya sabe lo que va a suceder pues por eso dicen que hasta en eso Dios mostró sabiduría que no nos mandó la semilla para acá bueno parece repito como que la genética en los orientales ya la traen ahí en la sangre y ellos saben que para crear marcas transnacionales poderosas fuertes musculosas financieramente van a pasar décadas ellos tienen la filosofía de empresario pobre empresa rica y nosotros al revés pero ni una ni otra porque los equipos que se conforman dentro de los latinos son como de caducidad corta no diría de mecha corta porque mecha corta significa explosivo y ahí en Sudamérica significa otra cosa más bien diría de caducidad corta o sea no podemos estar desarrollando un negocio cultivando una planta cultivando una familia desarrollando algo porque queremos que los resultados sean inmediatos y cuando te pones a estudiar a esas culturas y te das cuenta que ellos pues simplemente son son seres humanos iguales que nosotros pero con raciocinios incluso yo diría de sentido común como que más pulidos que nosotros y esto pues mira que una cosa es saberlo y ahora yo te diría y tú que haces con eso que ya sabes o sea si tú ya sabes que el oriental es de esa manera y tú ya sabes que él está en lo correcto que te impide a ti procesar tu vida tus operaciones tus negocios tus planes tus metas tus objetivos de igual manera tus sueños que te falta para inyectarles persistencia que te falta para ser enfocado porque también allá son muy muy hábiles para dedicarse a una actividad y desarrollarla a su máximo esplendor aquí queremos ser todólogos todos los días empezamos algo y nunca terminamos nada y no permitimos que consolide yo he escuchado expresiones de líderes que dicen voy a desarrollar este negocio dos años si en dos años no me da lo que yo busco pues ya cambio eso no funcionó pues quiero decirles que esas frases que he escuchado pues naturalmente que no son de líderes japoneses no son líderes coreanos no son líderes indios no son líderes chinos son líderes latinoamericanos latinoamericanos tristemente y esto que estoy diciendo pues no es ninguna novedad no estamos descubriendo América otra vez no estamos descubriendo el hilo negro son simples recordatorios pero que cuando los vuelves a escuchar pues esperas tú que quien te está escuchando quien está poniendo atención a esto pues como que le caiga chile a los ojos como que para que los abras como para que entiendas que tú también puedes hacer las cosas he escuchado en repetidas ocasiones que este plan de negocios ha sido diseñado para latinos pues yo espero que los resultados con la ayuda de Dios y de ustedes realmente le podamos mostrar al mundo que así es pero primero hay que mostrarnos a nosotros mismos a nuestras familias porque ellas son nuestra razón de ser a veces dicen yo ya tengo la camiseta no te pongan ninguna camiseta la camiseta es tu familia tu familia es la que llevas tú allá adentro y nunca va a dejar de serlo es por quienes tienes que desgastarte tienes que enfocarte tienes que persistir tienes que levantarte todos los días sabiendo que hay alguien ahí en casa esperándote alguien por quien vivir alguien por quien avanzar a quien llevarle un pan a quien tenerle un techo a quien llevarle ropa y esa parte reitero como se los dije al principio la empecé a digerir a los 7 años de edad a esa hora a esa edad que ya vendía lo que me ponían enfrente pues empezaba ya a llevar cositas incluso hacía cambalaches me encantaba hacer cambalaches porque yo me iba a los ranchos no crean ustedes que yo me iba y vendía en las ciudades en las tiendas de autoservicio eso ni existía nos íbamos allá a los ranchos a las terracerías allá en las sierras donde no había ni señal de nada en aquella sepa cual celulares y cual internet ni cual nada agarramos las cajas con los mecates en las manos y a cargar y a tomar allá agua allá en el cerro de lo que hubiera y a comer lo que nos diera la gente y si no tenían dinero la gente le dejábamos las vajillas y nos entregaba sacos de frijol o sacos de chile y con eso era el cambalache parecía trueque yo les dejaba vajillas y yo me traía chiles o me traía maíz o me traía frijol y eso acá lo transformaba en alimento y en dinero porque había una razón de ser había alguien que te está esperando en casa eso es lo que uno todos los días cada vez que sales cada vez que escribes cada vez que implementas algo hay algo que te debe de inyectar eso hay algo que debe ser tu gasolina del motor hay algo que debe de estar en las venas hirviéndote todos los días para que te recuerde cuál es tu razón de ser y cuando esa razón de ser implícitamente se encuentra el término ayudar pues quiero anticiparte que va a ser todo exitoso Dios mediante por el camino que Él nos marque nunca tengas en la mente ni en el corazón utilizar a nadie ni el amor al dinero porque el día que te vayas por esa ruta vas a explotar y vas a tronar como garbanzo y te vas a perder completamente en el mapa ya que entiendas que como ser humano nuestra misión aquí siempre será ayudar a otros en lo que podamos en ese momento toda tu actividad será placentera toda tu actividad tendrá sentido tendrá siempre objetivos tendrá totalmente todo el peso necesario para que independientemente de que haya tropiezos en el camino porque los voy a ver quiero adelantártelo te vas a encontrar pozos, piedras, vidrios espinas en el camino gente que te mete el pie gente que te traiciona de todo te vas a encontrar pues el objetivo la meta siempre debe estar más fuerte que el obstáculo si se te atraviesa una piedra en el camino utiliza la de escalón porque allá adelante allá te están esperando los tuyos y la gente que te ama y la gente que depende de ti que dentro de tus organizaciones cada día son más eso es realmente la ley del proceso la ley del proceso la ley del proceso que reitero no es un don que el mundo latino tenga o tengamos sin embargo es una virtud es una ley y es vivencias a través de aprendizajes constantes que algunos hemos estado dispuestos a realizar para llegar a este preciso momento y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene sus historias por eso cuando vamos a los liderazgos cuánticos que algunos de los que están aquí presentes los han vivido ya de forma presencial somos simples seres humanos nos gusta jugar nos gusta comer nos gusta cantar nos encanta convivir con la gente porque somos gente no somos nada superior ni nada inferior simples seres humanos y como seres humanos conscientes de la responsabilidad social que tenemos con el conocimiento que gracias a Dios se nos ha otorgado las habilidades que se han desarrollado con los años las circunstancias y las rutas que en nuestras vidas nos van forjando y nos van marcando una dirección y que sobre todo de los momentos difíciles es cuando pasado el tiempo recuerdas hacia atrás voltas hacia atrás y dices gracias Dios porque si aquello no hubiera sucedido lo que hoy vivo tampoco hubiera sido sin embargo cuando aquello está presente reciente la dificultad está en el momento volteas para arriba pero para pedir ayuda y para decir ¿por qué está sucediendo esto? no te preocupes todo tiene una solución confía en quien debes confiar que está arriba y como ser humano haz lo que te corresponde y cuando pase el tiempo te reitero y te reafirmo solo vas a dar gracias porque aquella situación te generó un gran aprendizaje los procesos continúan nunca terminan siempre hay cosas que iniciar siempre hay cosas que concluyen pero hay que ya vas a medias de otras ya vas a tres cuartos de otras o estás por iniciar otras esta noche queremos conversar muy brevemente con ustedes sobre otra ley que me encanta porque creo que este es el momento la ley del crecimiento explosivo cuando tú analizas y te autocalificas te haces un autoexamen honesto un autoexamen transparente imparcial pues tú mismo te vas a dar cuenta en cuanto a esta ley en donde estás o en donde estamos que parte del proceso de todo lo que se suscita en las grandes marcas a nivel mundial que parte de ese proceso estamos viviendo pues mira quiero recordarte algo porque esta noche no te voy a enseñar nada tú sabes muchísimo y tú sabes que nunca va a ser lo mismo dirigir seguidores que dirigir líderes por supuesto que nunca va a ser lo mismo en ninguna circunstancia y bajo ningún contexto ni por la metodología para dirigir a cada uno de ellos y mucho menos por los resultados que te van a generar ellos pero entendiendo que esto es una ley nuevamente es una ley yo te aseguro que si vives la ley del proceso de los 20 años de los cuales nosotros ya llevamos 30 como dijimos tardamos 20 años para salir de México y nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos ya tenemos 10 más 20 30 bueno pues al año 30 se nos ha suscitado la apertura de América Latina y ya en proceso de retomar la documentación para Europa bueno pues creemos que nos encontramos en este preciso momento en la cronología de nuestra historia vean esto allá en el 2002 hubo una estrategia de un instructor que él se propuso capacitar a 40 mil líderes pero tenía un objetivo llegar a un millón de personas entrenadas y se fue a América Latina y se fue a Asia y se fue a parte de África y contactó a gente bastante influyente de todos los sectores hasta completar los 40 mil se comprometieron es otra palabra que es difícil para el latino compromiso compro para mí algo me caso con ello y vivo el proceso de 5, 10, 15, 20 años lo que sea necesario porque visualizo que de ahí va a haber algo trascendental para la humanidad para mi gente para mi familia bueno pues estas 40 mil personas aceptaron desarrollaron cada uno a 25 líderes y completaron el millón el objetivo empezó o la meta empezó en el 2002 y ellos se trazaron terminarla en el 2008 sorpresa para el 2006 ya la habían cumplido ya eran el millón en el 2007 fue otro millón el resto de la historia pues es astronómica las personas de estos líderes pocos o tal vez no tantos resultaron ser latinos la mayoría eran orientales y que tienen ellos nuevamente que no tengamos nosotros pues lo a veces decimos bueno estas personas siempre hacen lo que se proponen y eso que todavía no abren los ojos pues ahora cuando los abran y sin embargo hay muchas 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 virtudes que el mundo latino tiene por eso es que nuestro enfoque para para la diferencia entre a quienes desarrollamos o a quienes provocamos que nos sigan y en que invertimos nuestro tiempo pues tal vez ahí sea la diferencia allá en aquel lado y en ciertos sectores anglosajones son muy fríos decimos los latinos acá somos muy cálidos si nomás que también nos gusta mucho perder el tiempo allá no pierden el tiempo y cuando se los haces perder se molestan y si les haces perder el tiempo ya no te dan una segunda cita lo digo por experiencia tengo 10 años operando en los Estados Unidos con muchísima gente americana para todos los temas documentales los líderes que atraen seguidores son esas personas que necesitan que los necesiten parece trabalenguas a mí me encanta que me necesiten sí que me hablen para que les haga sus pedidos que me hablen porque yo debo tener el control de sus usuarios sus contraseñas que me hablen es más yo voy a poner mi correo electrónico para todos ellos que todo me llegue a mí yo les ayudo yo soy el que sabe hacer los cierres me encantan el día de cierre porque me abruman el teléfono y me abruman los correos los chat los whatsapp todo porque me necesitan soy su líder quiero decirte que tú estás atrayendo seguidores y como seguidor pues te van a cansar los líderes que desarrollan líderes no quieren que los necesiten al revés quieren soltar quieren ser sucedidos quieren delegar quieren pasarle esta feta cuando hablas de la ley del crecimiento explosivo debes de pensar en líderes no en seguidores y no significa que los seguidores sean malos los ocupamos pero lo que sí significa es que aprende a distinguir en que inviertes tu tiempo uno de los activos más valiosos y que una vez que se va ya no regresa estos seguidores te van a generar un 20% de todos tus recursos pero te van a quitar el 80% del tiempo en cambio los líderes te van a invertir solamente te van a pedir un 20% de tiempo ah pero te van a producir el 80% de todo lo que eres los seguidores van a estar oiga es que fulano es que se quiere cambiar de red es que no puede comprar es que no se puede conectar es que la contraseña no es es que no me puedo conectar al zoom es que ocupo yo de tecnología no yo estoy peleado con ella no puedo entrar a la página tiene una página muy obsoleta puras debilidades te van a agotar te van a cansar te van a enfadar y los líderes que espectacular plan de negocios que espectacular producto que sistemas tan generosos el la ruta para el diamante platino está impresionante aprende a distinguirlos en que se te enfocan esas personas que fueron parte de tu organización y tu los vas a clasificar si son seguidores o son líderes los seguidores tratan a toda la gente igual y no se trata de diferenciarlos como ser humano no estamos hablando de eso estamos hablando de asuntos de liderazgo no puedes tratar de la misma manera a una persona que te produce el 20% con respecto a una que te produce el 80% si tu vas a un banco y tienes cuentas fuertes en el banco te van a dictaminar como un cliente premier un cliente select un cliente premium tienes filas especiales no haces filas largas o líneas largas es más llegas directamente con los gerentes de las sucursales bancarias y los demás a lo mejor te hacen mala cara todo el montón de gente que está haciendo ahorita filas porque ahorita no dejan entrar al banco te están formando en la calle por lo que ya sabemos pero tú llegas y te metes oiga y este de que privilegios goza pues nomás poquitos si le echan un ojo a sus cuentas bancarias saquen deducciones es lo mismo en las organizaciones a los líderes se les va a tratar como individuos premios especiales viajes especiales atención especial hay que saber diferenciarlos y trátalos como lo que son a los seguidores les encanta la pachanga les encanta el relax todo todo a gusto y yo a mí también me encanta no estoy diciendo eso que no que esté mal pero una cosa es pasan el tiempo o pierden el tiempo o o la pasan a gusto pero el líder no el líder hace eso pero invierte el tiempo no es lo mismo pasar el tiempo que invertir el tiempo completamente diferente el líder lo invierte el seguidor lo pasa lo gasta lo tira el seguidor crece por adición o sea uno más uno dos el líder crece por multiplicación el uno más uno no es dos es once pequeña diferencia para que los empiece a distinguir estos seguidores normalmente van a impactar a los que tocan a los que están ahí pegadito a ellos con los que ven con los que viven a los que hacen a los open a los que van a su al hotel a la oficina a los salones de eventos al zoom el que no es seguidor o sea el líder ese impacta hasta la gente que ni conoce lo esperan lo buscan lo escuchan dicen que cuando un líder habla la gente escucha porque normalmente detrás de un líder hay mucho que aprenderle y más cuando hay tantos años detrás de sus espaldas entre caídas y levantadas entre fracasos y éxitos entre alegrías y tristezas entre de chile mole y pozo le decimos en México de todo eso te forja eso te enseña eso te hace aprender eso te templa y eso hace que tus decisiones impacten a propios y a extraños a los que te tocan y a los que no te tocan aún más allá ese tipo de líderes es donde debes invertir el tiempo nada más que hay algunos pequeños detalles dirigir a líderes es muy complicado no es imposible es un desafío primero que nada los líderes es muy difícil que los encuentres son como las águilas ni son manadas ni son parvadas ni andan en grupos andan solos y la gente está esperando instrucciones de parte de él o de ella una vez que los encuentres bueno reúnelos es difícil también sí sí es difícil los líderes quieren emociones quieren acción quieren proyecciones planes estrategias novedades quieren flexibilidad no quieren reglas quieren emoción quieren como dirían acá en los automóviles como la fórmula 1 quieren que los motores rujan y proceder a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue hay que dirigirlos también para eso y luego después de que ya los reuniste pues ahora hay que retenerlos imagínate retenerlos pues para retener al líder de las características se necesita otro líder más elevado el hierro con hierro se agusa y tu liderazgo tiene que ser siempre día con día y momento con momento superior a lo que tienes enfrente en caso contrario se te van a subir ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo? hay personas que por ejemplo a la planta al laboratorio nos llevan muchas 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 personas y hay otros que nos llevan uno o nos llevan dos nada más que el que llevó muchas pues esas son las mismas si llevó diez son diez y el otro el que llevó uno pues son diez más cincuenta más cien más doscientas porque llevó un líder a veces ni siquiera ocupó llevarlos simplemente en el actual zoom o al teléfono y qué diferencia en todo ¿cómo vas a encontrarlos? ¿cómo vas a lograr diferenciarlos? pues existen líderes clave que ya tienen organizaciones algunos seguramente tú los conoces la información que tú le vas a llevar tiene la seguridad de que es única en el mundo no la tienen ellos ni la tienen en ningún lado solo aquí y no es un tema de soberbia ni de presunción no sino todo lo contrario es un tema de humildad tú vas a ir con toda la humildad enfrente para informar lo que existe y si esa persona es un líder que se ocupa por sus organizaciones es un líder que te va a escuchar hay ciudades claves en todos los países para desarrollar si yo hablo de Ecuador pues obviamente tengo que pensar en Quito tengo que pensar en Santo Domingo y en Guayaquil hay que reclutar a los líderes de las ciudades para desarrollar si y para expandir y hay que levantar un compromiso un compromiso serio formal un compromiso de palabra que vale más que un escrito un compromiso de liderazgo mínimo a cinco años no hay opción en menos tiempo es imposible que organizaciones consoliden y permanezcan porque hay flores de un día y tú las conoces hay organizaciones que revientan en un año o en dos pero en dos tres meses después de eso se acabó se desploman así como arrancaron se cayeron porque no hubo cimentación no hubo raíces no hubo conexión no hubo esas raíces fuertes como los secoyas esos árboles de Fresno California de Yosemite Park son los árboles más grandes del mundo y venga lo que venga en California aún siendo zona de sismos no se mueven ni por equivocación aún siendo los más altos porque están totalmente amarradas sus raíces ¿en cuánto tiempo? en siglos jamás en días ni en meses ese desarrollo hacia el liderazgo siempre se va a multiplicar entre más inviertas tu tiempo y tus recursos de la palabra invertir no de desperdiciar de más inviertas en esas personas llamadas líderes entre más tiempo lo hagas con ellos entre más tiempo estés con ellos mayor será tu crecimiento mayor será tu retorno y tal vez te lo digo por experiencia tal vez nunca te abandonen ni siquiera en caso de que llegaran a existir nuevamente vacas flacas esperemos que esa etapa ya sea simplemente parte de nuestros procesos y todas estas épocas florecientes de abundancia de renacimiento de expansión de crecimiento lleguen a consolidar y lleguen a generar un legado que es la siguiente ley que después del crecimiento explosivo ahora tu expansión sea tan sólida que genere un legado a la humanidad así que si formas líderes la multiplicación está asegurada es una ley no es una posibilidad es una ley infalible esto se llama la matemática del líder ahora yo te pregunto antes de finalizar en qué etapa del proceso de liderazgo estás la etapa uno es cuando estás desarrollándote a ti mismo para nosotros yo la puedo decir eso sucedió hace 20 años la etapa dos desarrollando un equipo la vivimos hace 10 años y hace 5 años de hace 5 años para acá y ahora en pleno en pleno auge considero que estamos desarrollando líderes tenemos escuelas de liderazgo cuántico tenemos escuelas de diamante premier tenemos liderazgos cuánticos presenciales y virtuales tenemos eventos de team building tenemos viajes de comercialización tenemos aniversarios tenemos convenciones tenemos todo un sistema montado para el platino y como indicarían en algunos países al estilo latino y dirían en Colombia sí señor esto ha llegado para quedarse si Dios lo permite y que para para que todos y cada uno de ustedes al igual que un servidor que sentimos orgullo de ser latinos podamos mostrarle al mundo que realmente los sueños los deseos la actitud la persistencia la visión y las metas son asuntos también también que le corresponden a los latinos y que debamos entender que toda persona debe decidir una vez en la vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a ver pasar a los triunfadores que tengan todos una excelente noche que se sienta a triunfar